Fragmento del libro Salud de la Botica del Señor de María Treven De un padre de familia recibí una vez una carta en la que ponía estas palabras De su plico de rodillas que me indique un camino para recuperar mi salud y devolverle a mi familia, que sufre, igual que yo, un padre san Primero me había descrito su viacrucis En 1961 se agudizó una inflamación crónica de la próstata después de haberse bañado en agua radiactiva Lo mandaron de un hospital a otro sin que ningún médico se decidiera a operarlo Estaba desesperado Cada evacuación del vientre iba acompañada de sangre y pus La gran cantidad de medicamentos que tomaba le causaron úlceras duodenales La destrucción de la flora intestinal y una grave insuficiencia hepática Estaba más cerca de la muerte que de la vida y finalmente el médico le ordenó que se dejara de tomar todos los medicamentos Después lo operaron Según escribió, con bisturí eléctrico Pero a pesar de la operación, la inflamación no se le había quitado Tabletas e inyecciones empeoraron nuevamente su estado de salud Finalmente, tomó infusión de ortiga y de epilobio Lo cual mejoró su enfermedad hasta tal punto que hoy ya puede ir al trabajo Quizás este padre de familia tan probado no hubiera tenido que sufrir este calvario si hubiera conocido a tiempo el epilobio de flor pequeña que cura radicalmente todas las afecciones de la próstata El epilobio, que hasta hace poco se desconocía como planta curativa y tampoco se mencionaba en ninguno de los herbarios comunes ha conseguido un éxito triunfal como remedio vegetal contra las enfermedades de la próstata solo desde su presentación en la primera edición de mi folleto En muy poco tiempo se ha hecho famoso dentro y fuera de Europa sobre todo por haber curado a tantos prostáticos Últimamente ya aparece en los herbarios y en revistas especializadas Sin embargo, existe una cierta inseguridad debido al gran número de variedades de esta planta Las siguientes variedades se pueden considerar como curativas El epilobio de color rosa, epilobium rossium El epilobio de flor pequeña, epilobium parviflorum El epilobio de montaña, epilobium montanum El epilobio verdescuro, epilobium obscurum El epilobio lanceolado, epilobium lanceolatum El epilobio de colina, epilobium colinum El epilobio de pantano, epilobium palustre El epilobio de guijo, epilobium fleischeri El epilobio de los alpes, epilobium anagallidifolium Perdona Los epilobios curativos se pueden identificar a través de su flor pequeña de color rojizo Rosa pálido o casi blanco Esta parece estar clavada en la punta de una vaina De cuatro balbas, alargada y delgada Que al secarse y abrirse Despide infinitas semillas coronadas por sendas mechitas de pelo blanco algodonoso En el tirol se conoce el epilobio con el nombre de cabello de mujer De las mencionadas variedades medicinales se reconecta la hierba entera Es decir, el tallo, las hojas y las flores Procurando cortar la planta a media altura Se deja romper fácilmente Para que puedan desarrollarse de nuevo La hierba recién cogida se corta a pedacitos De la infusión de epilobio se beben incluso en los casos más graves solo dos tazas al día A saber, una por la mañana en ayunas y otra por la noche Pero esto no quiere decir que uno pueda ahorrarse ir al médico Es imprescindible consultarlo cuando se trate de enfermedades graves Existen dos variedades de epilobio que jamás deben ser recolectadas Pero que tampoco se confunden fácilmente con las de flor pequeña Se trata de la hierba de San Antonio, Epilobium irsutum Y del epilobio de bosque, Epilobium angustifolium La primera tiene flores de unos 2 cm de anchura, de color purpurio Crece en los matorrales a orillas de las acequias y de los arroyos Y puede alcanzar 150 cm de altura Los tallos y las hojas son carnosos Y están cubiertos de un vello muy suave Richard Wilford, el conocido fitobiólogo austríaco Que sí que conocía el epilobio como planta medicinal Dice en su libro que el epilobio de flor pequeña Se puede confundir con la hierba de San Antonio Esta se hace mucho más alta Tiene las hojas y los tallos carnosos Y las flores 5 veces más grandes que aquella Pero conduce el efecto contrario El epilobio de bosque alcanza una altura de 150 cm Y se crían los claros y linderos de los bosques En los desmontes y sobre todo donde crecen los frambuesos salvajes Las grandes flores purpúreas están agrupadas en largos racimos piramidales Sobre un tallo rojizo Se presentan abundancia formando durante la floración Verdaderas llanuras ardientes Este epilobio no vale para combatir las afecciones de la próstata Siendo yo todavía muy joven Murió mi suegro en la flor de su vida De una hipertrofia de la próstata Un vecino nuestro Muy instruido en la ciencia de las hierbas medicinales Me enseñó entonces el epilobio de flor pequeña y comentó Si su suegro hubiera tomado infusión de esta planta Estaría aún hoy con vida Graves esta planta en la memoria Usted es todavía una mujer joven Y podrá ayudar a muchos con ella Pero como suele suceder cuando uno es joven y está sano No le hice mucho caso a esta hierba Sin embargo mi madre sí Ella la recolectaba cada año Y ayudaba a muchos enfermos de la vejiga y de los riñones La eficacia curativa de esta planta es tal Que muchas veces quita instantáneamente las molestias Debidas a las afecciones de la próstata Ha habido casos en que hombres que ya estaban a punto de operarse Y expelían la orina a gotas Sintieron alivio después de tomar una sola taza de infusión de epilobio Está claro que para conseguir una curación total Hay que tomar la infusión durante un periodo Mi madre me contó el caso de un hombre que se había operado tres veces Cáncer de la vejiga clínicamente demostrado Y que se encontraba en condiciones físicas deplorables Yo le aconsejé que bebiera infusión de epilobio A través de su médico me enteré más tarde de la curación del enfermo Esto sucedió en un tiempo en que yo todavía no me dedicaba a las plantas medicinales Aquella curación me causó una impresión profunda Mi madre me advirtió que si ella una vez muriera No olvidara nunca de recolectar en verano esta planta El día de Candelaria de 1961 falleció mi querida madre Y aquel año me olvidé de coger epilobio En otoño del mismo año supe en la consulta de mi médico Que un conocido mío se encontraba sin ninguna esperanza en el hospital Con cáncer de la vejiga ¡No! exclamé Un hombre tan bueno no debe morir Me acordé del epilobio Pero el médico, aunque no era contrario a las plantas curativas Dijo que en ese caso ya no había remedio Pero como había olvidado de recolectar la hierba Me entró un pánico al pensar Que a mediados de octubre la planta estaría ya sin flor y seca No obstante, me fui a buscarla Me acordé de un sitio donde la había visto florecer en verano Aunque allí solo encontré ya unos tallos amarillos Los cogí Y se los mandé cortados a pedacitos a la mujer del pobre enfermo Este empezó a tomar dos tazas diarias Una por la mañana y otra por la tarde Y al cabo de quince días me llamó el médico por teléfono Diciéndome que el enfermo había mejorado considerablemente Y añadió riéndose ¡Con que tu hierba ayuda, eh! Desde entonces he podido ayudar a centenares de personas Tal como me lo había sugerido el anciano de mi pueblo Grábese esta planta en la memoria Usted podrá ayudar a muchos con ella Un farmacéutico de Munich me enseñó una antigua farmacopea Según la cual, por 1880, el epilobio todavía se citaba oficialmente Medicamentos químicos suprimieron por completo su uso Pero a través de mis conferencias, excursiones botánicas y publicaciones El epilobio ha vuelto a ser apreciado en todas las capas de la población Mis sugerencias tienen gran resonancia en muchas personas Ya que, por donde quiera que pase con mi marido en nuestros paseos Sea en las montañas, por los caminos de los bosques, a orillas de arroyos o en desmontes Incluso en las colinas cercanas a Lins Observamos con gran satisfacción que la gente ha arrancado cuidadosamente el tallo central de la planta Quien conoce esta hierba medicinal, la estima y procura no estropearla para que no se extinga Recolectándolo debidamente, el epilobio se renueva dos o tres veces En primavera brota del rizoma una nueva planta Por las cartas que recibo me entero con placer de que el epilobio de flor pequeña Se crían muchos huertos entre las fresas, las verduras y los arbustos Antes se arrancaba como mala hierba A cuantos infelices hubiera podido devolver la salud y el ánimo de vivir Hace poco pude ayudar a un sacerdote afectado de cáncer de próstata y de vejiga A quien los médicos tenían por incurable Hoy ha recuperado sus fuerzas y puede dedicarse plenamente a su oficio Una señora de la selva negra me escribe lo siguiente Mi cuñada tuvo como consecuencia de un tratamiento del bajo vientre con rayos Lesiones en los intestinos y en la vejiga Le dieron tan fuertes dolores de vejiga Que el médico tuvo que darle morfina para calmarlos Finalmente nos decidimos a buscar Con ayuda del dibujo en Salud de la botica del señor El epilobio de flor pequeña Lo encontramos y después de tomar la enferma durante una semana la infusión Desaparecieron los dolores Estos son los milagros de la farmacia de Dios Con el epilobio de flor pequeña se curan muchos prostáticos A veces sin tener que operarse En los casos donde ya se han operado El epilobio elimina el escozor y las otras molestias postoperatorias Pero en cada caso es imprescindible consultar al médico Desde Coburg me escribe un prostático reconvaleciente El epilobio de flor pequeña me ha ayudado a curar mi próstata Estando en el hospital como consecuencia de un infarto de corazón Tuve problemas con la próstata Y como mi corazón enfermo no permitía ninguna clase de operación Me dijeron que si empeorara tendría que introducirme una sonda permanentemente En esto me alcanzó la noticia del maravilloso epilobio de flor pequeña Que había ayudado a tantos en casos semejantes Empecé a tomar tres tazas diarias En pocos días se fueran todas las molestias prostáticas De momento sigo tomando dos tazas por día Para conseguir una curación completa A nuestro señor le doy las gracias de todo corazón Y deseo que usted, señora Treven Pueda socorrer con el epilobio a muchas personas en estos trances difíciles Es increíble lo que consiguen las hierbas medicinales del señor Donde la medicina clásica fracasa ¿Cómo puedes preparar el epilobio? Infusión Se echa un cuarto de litro de agua hirviendo Sobre una cucharadita repleta de hierbas Y se deja un poco en reposo Solo se toman dos tazas diarias Una por la mañana en ayunas Y la otra media hora antes de la cena ¡Gracias! ¡Gracias!